Hola, si ya sé, estuve muy inactivo pero no tenía ni ideas ni tiempo para editar, no sé si seguir con este contenido, es decir hacer estas animaciones pedorras o variar con algo diferente, si tienen alguna idea de lo que quieren que haga déjenlo en los comentarios, pero bueno, yo me despido que se acaba el video.